¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Hace 10 años que la economía chilena no tenía un resultado tan malo. En octubre se cayó un 3,4%. Esto augura además que noviembre será negativo en cuanto al crecimiento. Una cifra histórica que muestra su principal consecuencia en el aumento del desempleo. La fila llegaba a Huérfano en la mañana. Demasiada gente. O sea, yo te digo, es la segunda vez que me cobraron seguro, pero anteriormente no había visto esto. No, no lo había visto para nada. Y no fue el único. Muchos nunca habían visto la oficina del seguro de cesantía tan llena como este lunes. Y aunque algunos dijeron que las filas son habituales para un inicio de mes, en la sucursal aseguraron que la cantidad de público fue inusual. Los empresarios están cortando. Yo he trabajado toda la vida en la construcción. Ahora en estos meses, nunca se había cortado en estos meses la construcción, pero ahora están cortando. ¿Y por qué cree usted que está pasando? Por represaria, por los empresarios. Esperas de casi tres horas y una larga fila marcaron una jornada difícil para miles de chilenos. Y esto no está empezando. Está empezando recién porque ya las cesantías después del pasado diciembre va a ser mucho más. La economía chilena cayó un 3,4% en octubre. La minería tuvo un buen desempeño, pero los servicios, comercio y manufactura retrocedieron. Un 4%. Significa un estancamiento en la economía que tiene un rostro social muy importante. Por lo tanto, es una muy mala noticia. Vamos a ver malas noticias de aquí en adelante, porque el porrazo económico que nos hemos pegado en las últimas semanas ha sido muy fuerte. Porque antes del estallido social se esperaba que la economía cerrara el 2019 con números positivos. Sin embargo, la caída del 3,4% es la más fuerte desde julio del 2009. En Simples, si en octubre de 2018 la economía produjo bienes y servicios por un valor 100, la baja de este año significa que solo avanzamos por un monto de 96,6%, es decir, una economía más pequeña. ¿Qué significa eso? Que hay menos comercio, que la gente está consumiendo menos, que la inversión está cayendo y eso podría anticipar, de hecho, un aumento importante en el desempleo hace los próximos meses. Si no paramos la violencia, no vamos a parar la profunda caída de la economía. La violencia está destruyendo puestos de trabajo. Esperamos que noviembre sea más o menos igual de malo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Que eso se traduce en tantas personas sin trabajo. Las proyecciones no son positivas para noviembre y todas las esperanzas están puestas en lo que pueda ocurrir en diciembre. Sin embargo, los fantasmas de una recesión económica están presentes para muchos. Yo creo que nuestra economía ya está en recesión. Un concepto que no se escucha desde 2009, cuando la economía chilena sufrió el impacto de la crisis subprime en Estados Unidos. En el trimestre julio-septiembre Chile creció un 3%. Si entre octubre y diciembre la economía anota números negativos y eso se repite entre enero y marzo de 2020, estaremos oficialmente en recesión. Si continúa algún nivel de perturbación, sin duda va a seguir frenando la recuperación de la economía. Hay desempleo y va a haber mayor desempleo probablemente. Los números no muestran buenas noticias y las proyecciones tampoco permiten sacar cuentas alegres. Chile vive uno de los momentos económicos más complejos de la última década. Y ya lo veíamos, cifras que son muy, pero muy complejadas y que además reflejan el duro momento que está atravesando nuestra economía. Bueno, hay que dar una mirada a esto y por eso estamos con Andrés Villar, nuestro editor de Economía que nos acompaña para explicar lo que está pasando. Andrés, buenas noches. Y bueno, viendo los números, la preocupación es este el piso. ¿Habrá un piso más bajo todavía? Puede haber un piso más bajo y lo va a marcar el mes de noviembre. Recordemos que estas cifras recogen 12 días de paralización prácticamente en nuestra economía, que es del 18 al 31 de octubre. Vamos a ver las cifras que se entreguen en un mes más que van a corresponder al undécimo mes del año que es noviembre. Vamos con los números, señor director, para explicar un poquito lo que está sucediendo en nuestra economía. Un tema que va a dar para varios meses más. Lo veíamos en la nota de Jaime Quezada, menos 3,4%. Esto no se daba, Iván Carola, desde el año 2009, julio. Plena crisis subprime, la segunda mayor crisis financiera de la historia del mundo. Desde la crisis del 29, bueno, 3,5% para ese julio del 2009. Nunca se ha dado un número tan bajo para un mes. La proyección más pesimista hasta hoy día en la mañana era de menos 2,2%. El más pesimista de todos. Andrés, perdón, y eso es solo 12 días del mes. Solamente 12 días. Ya algunos proyectan que para el mes de noviembre podríamos ver perfectamente un crecimiento en torno al menos 5%. Andrés, y en ese caso, en el año 2009, teníamos muchos agentes externos. Sí, era una crisis financiera mundial. No vamos a decir que estamos en un súper buen escenario en este minuto, pero aquí hay un tema interno. ¿Cómo se pueden hacer proyecciones respecto de uno y de otro? Porque está claro que son escenarios totalmente distintos. Es un escenario muy distinto. Incluso el escenario externo hoy día es muy conveniente para nuestro país. Si tuvimos un escenario externo más complicado, estas cifras podrían ser mucho más malas. Por eso lo vamos a ver. Mira, en la siguiente gráfica eso va a quedar absolutamente explicado. ¿Por qué? Porque si hay un sector que le fue, entre comillas, bien en el mes de octubre y que venía marcando números al rojo, era la minería. Y como el mundo anda bien, el precio del cobro anda bien y la minería marcó un 2% para arriba. Este es el número que preocupa. Y aquí está el grueso de la economía. La no minería, menos 4%. Esto, para la no minería, todo lo que no comprende minería, que es el 40% de nuestras exportaciones, no es menor, es el número más bajo desde la crisis asiática. O sea, si le sacamos el componente minero, esto es lo peor del año. Los no mineros, estamos poniendo comercio, hotelería, servicio, industria manufacturera, todos esos sectores que son tan importantes para la economía, no se veía desde el año 99. Crisis asiática. O sea, hace 20 años que no veíamos números tan malos. Andrés, y cuando tenemos, además de todo lo que ya conversamos, este número sigue malo. Y en esta época del año, cuando estamos frente a las fiestas, frente a las vacaciones, frente a los empleos que son además estacionales, ¿verdad? Los temporales que generalmente se... Durante el verano. Entre noviembre y febrero, sí. ¿Cómo se puede proyectar? Porque en definitiva es para sentarse a llorar. O sea, yo, uno habla con cualquier economista, con cualquier autoridad, y hoy día las proyecciones, cualquiera queda corta. Yo te decía, menos 2,2% era la proyección más negativa, fue menos 3,4%. O sea, mucho más bajo de la más pesimista hasta hoy día en la mañana. Justamente hoy día en la moneda, a ver, estuvo todo el equipo económico, la ministra del Trabajo, estuvo el ministro de Economía, estuvo el ministro del Interior, y habló más que todos, obviamente, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que presentó una batería de medidas. Empleo, reactivación económica. Escuchemos al ministro Briones y después explicamos las tres, quizás, medidas más importantes de esta batería de medidas que entregó hoy día la moneda. Para avanzar en esta dirección, es vital también restablecer la senda de crecimiento, lo que a su vez requiere el compromiso de todos y todas de buscar un acuerdo que condene sin tapujos y ponga fin a la violencia y a los trastornos que hemos vivido. Es un deber de todos los chilenos y chilenas, y no solo de quienes somos autoridades, porque no nos engañemos, sin crecimiento económico se hacen inalcanzables los avances sociales que queremos en pos de un Chile más unido y en que todos participemos de mejor forma del desarrollo. Ya, en términos de gasto de plata, esto no se veía hace 10 años en nuestro país. La plata que pone arriba de la mesa el gobierno ahora para reactivar la economía derechamente. Vamos con la primera gráfica, señor director, para explicar. Son muchas medidas. Aquí vamos a tratar de concentrar quizás las más importantes. A ver, medidas por 5.500 millones de dólares. Estas son un gasto transitorio por el año 2020. No es que se va a replicar los otros años. Antes de explicar las medidas, ¿esto qué nivel de endeudamiento implica? ¿De endeudamiento? ¿En qué sentido? Para el Estado, para el fisco. O sea, el fisco va a deber, o la deuda del fisco de aquí al año 2024 va a ser en porcentaje, esto es bien técnico, un 38% de lo que produce la economía, el 38% del PIB. Chile hace 15 años tenía más o menos el 5%. Obviamente, por diferentes medidas, ha ido creciendo. Vamos a llegar al 38% de endeudamiento. El año 2024. El 38% de lo que produce la economía en total en un año, eso es lo que va a deber, va a ser la deuda pública de nuestro país. Es un número que no es menor, pero... Estoy pensando que es la mitad del total. ¿Ah? Porque esto es la reactivación económica, pero para la agenda social son 5.000 millones de dólares. Eso sí, son ya medidas que se habían anunciado antes. También, por ejemplo, el gasto público del año 2020 va a crecer 9,8%. 9,8%. Eso también no se veía desde hace 10 años. 9,8%. Se van a crear, de acuerdo a Ignacio Griones, más o menos unos 100.000 empleos, que va a ayudar a la pérdida de cerca de 300.000, que el mismo pronosticó hace un par de semanas. Estas medidas, sobre todo, van a ayudar a echarle benzina a la economía, pero la benzina la va a poner el Estado, la va a poner el fisco, y va a crear cerca de 100.000 empleos. Vamos con la siguiente gráfica. Por ejemplo, medidas directas en el empleo. Aquí van a entrar, por ejemplo, en el fondo de cesantía, un fondo que existe hace más o menos 17 años en nuestro país. ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno? Bueno, un complemento salarial en empresas afectadas. Por ejemplo, una empresa que tiene 10 trabajadores, en vez de despedir a 5 trabajadores, tiene que despedirlo. Ok, van a trabajar media jornada, y al final se le va a complementar ese sueldo, como van a ganar la mitad, con el seguro de cesantía. Van a poder cobrarlo, pero parcializado. Parcializado. Eso, por lo menos, yo no lo conocía y no se había efectuado, por lo menos no se había aplicado en nuestro país en los últimos 17 años. Hay que hacer un catastro para eso, por supuesto. Hay que hacer un catastro. Cada empresa, obviamente, va a tener que, más o menos, clasificar, entre comillas. Esto es un proyecto de ley que va a entrar al Congreso en las próximas horas. También el fortalecimiento de este seguro de cesantía. Seguramente va a haber un mayor monto de cobertura respecto al sueldo de ese trabajador. Esas son las medidas que tienen que ver. Los requisitos se van a ampliar también, tengo que ver. También se van a ampliar los requisitos, pero sobre todo lo importante es que la cobertura respecto a tu último sueldo va a ser mayor. O sea, va a ser un beneficio de todas formas. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado. Son las medidas para las pymes, que también es muy, muy importante. Las que más han sufrido y generan más de la mitad del empleo en nuestro país. La última gráfica es el director que hemos preparado con las medidas para las pymes. Tres medidas que son técnicas, pero son muy importantes para ellos. La devolución anticipada del impuesto a la renta. Eso es muy importante para tener cash, para poder levantar el negocio. Facilidades para el pago del IVA. Este es un dolor, sobre todo, cuando muchas empresas no te están pagando al día. Cuando tienes que esperar muchos días, te pueden pagar a 90 días, a 60 días. Tener la plata inmediatamente para pagar el IVA se hace imposible. Facilidades para postergar el pago del IVA. Y también un régimen especial de donaciones para pymes. Parte de la sociedad civil va a poder donar y ponerle plata a las pymes. Justamente van a poder, obviamente, tener excepciones tributarias. Excepciones tributarias. Pero esto es importante. Tampoco se había visto. Es parte de las medidas que anunció hoy día el ministro de Hacienda. Muchas de ellas comprenden proyectos de ley que van a tener que aprobarse o discutirse en el Congreso. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por tratar de explicarnos el escenario. Ojalá se haya podido un poquito. Sí, claro que sí. Que les vaya bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con más noticias. En este día también hubo anuncios de parte del ministro del Interior, Gonzalo Lumen. Él se refirió a los hechos de violencia de los últimos días. Bueno, el secretario de Estado solicitó apoyar los proyectos de la llamada Agenda de Seguridad y reiteró su respaldo a carabineros. Pero necesitamos un rechazo categórico a la violencia. Un rechazo categórico a la violencia. Aquí no caben las tibiezas. Y tiene que ser un rechazo de todos los sectores. Como ministro del Interior, quiero reiterar con firmeza y claridad que Carabineros cuenta y seguirá contando con el total respaldo para recuperar el orden público. Usando todas las herramientas que la legalidad democrática le pone a disposición. Todas las herramientas de la legalidad democrática para recuperar el orden público. Para poner a disposición de la justicia a quienes rompen la ley, siguiendo los protocolos y, por supuesto, con apego irrestricto y total a los derechos humanos. Necesitamos que se apruebe cuanto antes. Es urgente. Estamos muy apurados y contra el tiempo para que se apruebe el proyecto que endurece las penas contra quienes realicen barricadas, saqueos, desórdenes y utilicen capuchas para cometer delitos. Necesitamos también cuanto antes el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas colaborar en la protección de la infraestructura crítica. La violencia tiene que terminar. Y para eso usaremos todas las herramientas de la ley y del Estado de Derecho. Aunque tome tiempo, no va a haber impunidad. Aunque tome tiempo, no va a haber impunidad. Y trabajaremos con toda la fuerza, con todas las instituciones, con todas las herramientas de la ley y la democracia para restablecer el orden público. Porque la violencia y la democracia no son compatibles. Y comenzamos esta jornada con una noticia tremendamente lamentable. Una tragedia. Y es que 21 personas perdieron la vida tras un accidente en la comuna de Taltar, en la región de Altofagasta. Claro. Allí un bus de la empresa Turbus de Barrancó y cayó en el sector de Cuesta Paposo. Cayó desde una altura aproximada de 30 metros. Se espera que a partir de este martes comience la entrega de cuerpos a los familiares. Cuando veníamos por las cuestas llegando a Paposo, el bus empezó a tambalearse para los lados, agarrando una curva. No sé si realmente a 100 o más de 100. Uno tenía un sentimiento de que uno se podía volcar. Es el relato de Michael, uno de los sobrevivientes del trágico accidente ocurrido este domingo que dejó 21 fallecidos y cerca de 20 heridos tras el volcamiento de un bus que partió en Altofagasta y tenía como destino final la ciudad de Ovalle. Pero no todos corrieron la misma suerte. Entre las 21 personas fallecidas está la esposa del exalcalde de Taltal que se encontraba luchando contra un cáncer y había ido a Altofagasta por sus controles rutinarios. Estamos todos contornados. Familias que han viajado durante la madrugada para estar acá. Mi esposa es una mujer realmente luchadora toda la vida, luchando con su enfermedad del cáncer y con una muerte tan terrible como la que ha tenido ahora. Un accidente que ocurrió cerca de las 23 horas de este domingo cerca de la ciudad de Taltal de la región de Altofagasta específicamente en el kilómetro 3 de la ruta Cuesta-Paposo un camino que es conocido por su complejidad ya que son 32 kilómetros de curvas y fue aquí donde según el relato de los sobrevivientes el bus habría ido a exceso de velocidad y con fuerte olor a balatas según detallan comenzó a balancearse hasta que en una de las curvas el conductor habría perdido el control del vehículo arrasando con unos bloques de cemento que separan la vía y con la pandereta que la bordea. Vamos a realizar todas las diligencias pertinentes y necesarias para establecer tanto la identidad del o de los responsables del hecho así como posteriormente formalizar investigación y acusar en caso de resultar procedente. Muchas zonas con curvas, con pendientes digamos que la gente tiene que tomar sus medidas de seguridad y especialmente aquellos con vehículos de carga tienen que enganchar los vehículos, las cajas para que puedan digamos frenar el vehículo. En el bus iban 41 pasajeros y entre ellos dos colombianos y una venezolana que también perdieron sus vidas. Hoy la pareja de la venezolana llegó hasta el servicio médico legal de Antofagasta para tramitar la entrega de su cuerpo. Súper mal porque bueno uno viene de aquí aquí de tan lejos como quien dice a tratar de reconstruir algo un mejor futuro y mira a veces con la sorpresa que le da la vida a uno. La veintena de heridos fue trasladada a distintos centros asistenciales entre tal tal y Antofagasta según su estado de gravedad. Efectivamente no contamos con médicos especialistas ni tampoco contamos con toda la implementación necesaria. Sin embargo tenemos una dotación de ambulancia que nos permite poder ir trasladando al hospital regional. Uno ya está operado tenía una fractura con una aputación de brazo izquierdo otro está ya entrando a Padellón por una fractura de brazo izquierdo igual con un traumatismo encefalocraniano otros están con lesiones cráneo encefálicas pero controlados. Se han concretado diversos traslados hacia la ciudad de Antofagasta para poder atender a las personas de mayor complejidad y también tenemos 8 personas que han sido dadas de alta aquí en la ciudad de tal tal que han sido derivadas a sus casas. Una tragedia a la que el presidente Sebastián Piñera se refirió a través de su cuenta de Twitter. Lamento profundamente las pérdidas de vidas y heridos que ocasionó el accidente en Cuesta Paposo en Antofagasta. Me comuniqué con el gobierno regional de Antofagasta para desplegar equipos de ayuda para heridos y familiares de víctimas y para que Carabineros de Chile identifique causas del doloroso accidente. Mientras tanto desde la empresa Turbus reaccionaron a través de un comunicado. Todos nuestros buses cuentan con un sistema de monitoreo sin embargo es importante informar que el sector del accidente es una zona que carece de cobertura telefónica para la entrega en línea de estos. Por esta razón hemos entregado la tarjeta que recopila la información del sistema de datos a las autoridades de la zona. Igualmente es necesario reiterar que el bus cumplía con toda la normativa legal y la tripulación contaba con un descanso muy superior al estándar mínimo exigido. Un trágico accidente que enluta a la región de Antofagasta y que pone en debate nuevamente las medidas de seguridad de los buses y las carreteras. Bueno y en este mismo tema el Servicio Médico Legal de Antofagasta trabaja en la identificación de las víctimas de esta tragedia carretera en Taltal. Justamente mañana van a comenzar la entrega de los cuerpos pero vamos de inmediato con Ivania Chavarría que nos cuenta detalles de lo que ha sido finalmente esta jornada. Ivania, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente como ustedes lo mencionaban desde muy temprano del día de hoy el Servicio Médico Legal de Antofagasta comenzó a trabajar principalmente con lo que es la identificación de los 21 fallecidos. Ha sido un trabajo bastante complejo bastante extenuante tanto así que incluso se tuvo que pedir colaboración a personal de la ciudad de Calama y también de Valparaíso principalmente médicos y peritos entonces que están colaborando con el trabajo para poder entonces identificar de forma certera a estas 21 personas fallecidas. Algunos ya están las identidades los otros por supuesto todavía no se va a trabajar se ha asegurado durante toda la noche y desde a eso de las 11 de la mañana aproximadamente los cuerpos que fueron recuperados desde el lugar del accidente comenzaron entonces a ser trasladados hasta este recinto ubicado en la capital regional mucha familia también ha llegado hasta ese lugar por supuesto a espera de ver si efectivamente sus familiares estaban dentro de esta nómina una nómina que oficialmente todavía no ha sido entregado yo decía ha sido un trabajo bastante complejo para ellos pero también ha sido un ajo nada muy dura y muy compleja para todos aquí en el norte del país principalmente en la región de Antofagasta 21 personas que pierden la vida en este accidente de carretero donde un bus de la empresa turbusa desbarranca aproximadamente unos 30 40 metros tenemos declaraciones al respecto principalmente de lo que ha sido la jornada y la espera que están realizando familiares en el servicio médico legal de Antofagasta escuchemos a priori comenzaríamos mañana con las familiares que estén presentes con las autopsias terminadas y correctamente identificadas personas que son de otros países tenemos dos casos de nacionalidad colombiana y uno venezolano por donde se está llevando una coordinación con el respectivo consulado escuchábamos ahí entonces dentro de los 21 fallecidos hay tres personas extranjeras una de nacionalidad venezolana dos de nacionalidad colombiana entre los heridos estas 21 personas tres permanecen todavía aquí en el hospital de la comuna de Taltal dos que están esperando las ambulancias de sus respectivas mutualidades para ser trasladados también a la capital regional y una joven que estaba realizando una pasantía de enfermería y que sus lesiones son de menor gravedad por lo tanto ella según nos informan va a permanecer internada en este recinto sin duda una tragedia entonces que luta del norte del país y que pone nuevamente en la palestra básicamente lo que es la seguridad de los buses interurbanos y también de los buses de dos pisos una situación que durante mucho tiempo también fue criticada y cuestionada básicamente si es que eran seguros estos medios de transporte nosotros nos vamos a quedar aquí en el hospital de Taltal a la espera de nuevos antecedentes y mientras yo los voy a invitar a revisar la nota que preparó nuestro compañero Anuar Farrán precisamente con respecto a la seguridad de los buses interurbanos control de velocidad georreferenciación y estándares técnicos internacionales en general las líneas de buses que circulan por Chile cumplen con la normativa que exige el Ministerio de Transportes lo que sí sigue siendo el gran talón de Aquiles en mi opinión tiene que ver con el factor humano y particularmente con el factor de la conducción es que cerca del 70% de los accidentes que ocurren en el país se deben a problemas en donde los conductores no ejecutaron bien ciertas maniobras es por eso que algunos expertos dicen que la clave es centrar los esfuerzos en el factor humano y también en tecnología preventiva hoy en día no todos los buses tienen GPS y evidentemente debiésemos avanzar a poder hacer que los buses sean buses inteligentes y que nos permitan tener información que nos lleve a decir efectivamente cuáles fueron las causas de los accidentes una especie de caja negra con datos e información tal y como tienen los aviones comerciales en Chile el 58% de los buses interurbanos son de dos pisos tal como la máquina que la noche de este domingo protagonizó este accidente pero cuáles son las exigencias que pide el ministerio de transportes para la circulación de los buses en el caso en el caso de los buses estamos hablando de carrocería indeformable frenos ABS estabilidad al vuelco asientos anclados al piso cinturones de seguridad también que deben cumplir con estrictas medidas de seguridad que en nuestro caso son las mismas normas que exige la Unión Europea pero que tan seguras son las máquinas de dos niveles de acuerdo con la información que brinda Carabineros el año 2018 los buses de un piso tuvieron el doble de accidentes que los que tienen dos así que acá no tiene que ver con que el bus sea de uno o de dos pisos en el caso particular como te señalo de los buses de dos pisos en nuestro país se exigen las medidas de seguridad que ya te señalé que tienen que ver con estándares internacionales y específicamente las normas europeas que se aplican para cada uno de estos vehículos que ingresa al país la Federación Nacional de Buses aglomera la mayoría de las líneas pero no a la cadena Tour Bus ellos dicen que llevan tiempo incorporando tecnología un ejemplo es el sensor de fatiga y somnolencia que emite sonidos y movimientos en la silla del chofer cuando este se queda dormido el tercer ojo donde prácticamente es una ayuda donde eso ve si el conductor empieza a hacer pestañeos el asiento automáticamente vibra y manda la señal también al tiro que el conductor está pestañeando y ahí se toman las decisiones inmediatamente es por eso que la tecnología y el factor humano son cruciales el año de fabricación de las máquinas también es importante ya que a partir del 2014 casi todas vienen con altos estándares en cuanto a medidas de seguridad según el profesor Basso otra buena idea sería generar perfiles de conductores por ejemplo yo lo he planteado varias veces pero sería bueno que idealmente todos los buses pudiesen contar con al menos acelerómetro o giroscopios que nos permitan ir monitoreando idealmente en tiempo real cuál es el modo de conducir de los distintos conductores y a partir de eso uno pueda para aquellos que lo hacen no tan bien poder focalizar ayudas para ellos en particular el Ministerio de Transportes también exige un GPS para que las compañías controlen la velocidad de sus máquinas y así no excedan los 100 kilómetros por hora pero en el caso de esta ruta los conductores aseguran que la cuesta donde el bus se desbarrancó es bastante peligrosa es una ruta complicada en la bajada porque es una cuesta que tiene 32 kilómetros mantener el camión es tarde porque al fin y al cabo si uno abre mucho freno en esta bajada se calientan las balatas y siempre la mayoría de los accidentes pasa por eso y también el conductor que es gran responsable de que estos sistemas funcionen porque usted puede traer la mejor tecnología pero estamos en manos de una persona que se suba al bus bueno no existe una normativa que exija una caja negra para un bus interurbano lo que yo sí te puedo decir es que los buses tienen una obligación de tener un dispositivo de control de velocidad que lo que hace es que el bus está conectado en línea y cada uno de sus movimientos están registrados en este sistema mejorar en tecnología e invertir en una capacitación más específica para los conductores parece ser la llave para mejorar las medidas de seguridad evitar que tragedias como la ocurrida en tal tal se vuelvan a repetir y vamos a otro tema un camarógrafo fue herido en una manifestación tras recibir una bomba lacrimógena de mano en su cabeza claro aunque Caranero se asegura que debió actuar luego de ataques hacia un cuartel de la comuna de Pedro Aguirre Cerda un caso en el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya anunció una querella no vi de dónde llegó y cómo en ese momento yo quedé aturdido no veía mucho porque me salió mucha sangre o sea veía rojo no más Gonzalo Ubarría comenzó a trabajar a las 6 de la tarde del domingo recién regresó la madrugada del lunes a su casa lo hizo con un parche en su frente está en cama debe permanecer en reposo toda la semana eso porque recibió una lacrimógena de mano en su cabeza por parte de funcionarios de la tenencia Carlos Valdovinos de Pedro Aguirre Cerda esto fue en el contexto de una intervención feminista que estaban haciendo en las comisarías que el violador eres tú y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y en esa manifestación estuvo Gonzalo con su cámara es electricista pero hace más de 20 años es parte del equipo Ad Honorem del canal comunitario Señal 3 La Victoria socio fundador del proyecto es además sonidista editor periodista En el medio no descartan tomar acciones legales dicen es la tercera vez que son agredidos por carabineros cuando aseguran estar realizando su trabajo La primera vez en Plaza Italia la segunda vez en la comisaría ahí en el zar de la Dáila el mismo día la tercera vez un camarógrafo nuestro fue rociado prácticamente completo por gas pimienta por parte de la policía y ahora el incidente que pasó con Gonzalo Según la información policial la bomba lacrimógena fue lanzada desde el interior de la tenencia el camarógrafo recibió la ayuda de vecinos y manifestantes llevado luego al hospital Barros Luco quedó con un trauma encefálico lesión menos grave pero asegura que estuvo al límite de algo mayor Creo que fue que tuve suerte de que no fue en un ojo o los dos ojos o que me involucraron los dos ojos porque si no estaríamos costando nuestra historia En carabineros señalan que debieron actuar ante los desórdenes rayados y ataques ocurridos en la tenencia Carlos Valdovinos lo que se suma a los otros 227 cuarteles dañados desde el 18 de octubre a la fecha Estaban quemando ciertos obstáculos en el lugar quemando neumáticos y atacando el cuartel y es en esa circunstancia donde lamentablemente un camarógrafo local resulta lesionado con esta lagrimógena de mano Gonzalo Barría asegura que iniciará acciones legales por la agresión recibida mientras que en carabineros confirmaron que entregarán los antecedentes necesarios al ministerio público Asimismo el INDH presentará una querella por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones menos graves a favor del camarógrafo bueno precisamente grabando esta performance un violador en tu camino ocurrió aquello es una canción feminista que no solo ha traspasado las fronteras porque a partir de su estribillo ya lo estamos escuchando un centenar de mujeres se ha atrevido a denunciar vía redes sociales lo que por años callaron estamos hablando de acosos abusos violaciones que tiene este himno que ha logrado resonar en todo el mundo lo vemos en la siguiente es el himno feminista nacido en Valparaíso que resuena en todo el mundo y en varios idiomas el violador eres tú no solo se convirtió en un hito en esta crisis social reivindicando los derechos de las mujeres con su estribillo le dio voz a quienes por décadas guardaron silencio y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía tres frases que provocaron confesiones desgarradoras de un centenar de mujeres a través de las redes sociales y la culpa no era mía era de mi abuelo de mi hermana tenía seis años ni donde estaba en mi pieza en mi cama en la casa de mi tía ni como vestía con uniforme con pijama de monito es importante pensar en que el estribillo que tiene esta canción que han creado da cuenta de realidades e ideas y creencias que tiene una víctima respecto de su supuesta participación en una dinámica abusiva se derrumbó se derrumbó se derrumbó ese muro del miedo una angustia que no es solo de Chile por eso la voz de las tesis recorrieron el mundo provocando empatía y movilizando a miles de mujeres y la culpa no era mía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía la culpa fue en el pavo ni en el pavo ni en el pavo estamos mostrándonos lo que antes no se hacía antiguamente las mamás eran muy sometidas no hablaban nada hoy sí yo soy de una generación que la mayoría era machista entonces como te digo uno va aprendiendo como que tú uno lo escucha se te pone la piel de gallina porque es como toda la representación que hay luchado en una sola canción no solo es el reconocimiento social y la validación de mi experiencia sino que además reconozco en los otros que no soy la única una catarsis femenina que no solo ha provocado que muchas rompieran el silencio sino también ha conquistado a generaciones que hoy se apropian de las calles para reivindicar sus derechos el violador era mía el violador es tu el violador eres tú se está preparando ahí tiene la letra me la tengo que aprender de aquí al miércoles de todas maneras y me la voy a bailar porque es una causa transversal y así lo quieren demostrar una convocatoria para este miércoles esta vez solo mujeres sobre 40 años que deberán estar en un punto por definir a las 7 y media de la tarde entonando el violador eres tú unas ganas de llorar o sea viendo que hay esperanzas todavía con lo que ellas dicen que las escuchen a ellas porque es la realidad yo creo que el concepto de hombres es como fuerte y hace que muchos hombres también se nieguen a entender eso decir como el hombre violador ya es como un poco impactante quizás para algunos a mi me pasaba al principio y decía como ah pero yo nunca violaba entonces por qué me dan el saco yo creo que eso es como uno de los puntos que impactan movimiento que pone sobre la mesa la violencia contra la mujer justo cuando se produjo el femicidio número 42 la misma cantidad que se registró en todo el 2018 una realidad dolorosa que se repite año a año y hasta hoy no se ha logrado frenar menos detener es para llorar ahora que tú me lo dices a mí me pongo mega pena porque te digo es la realidad de lo que estamos viviendo y que gracias a esas niñas valientes que son cuatro niñas las de la tesis formidable acoso violencia asesinatos que siguen ocurriendo en Chile y el mundo por eso la voz de estas mujeres y no tan lejos una realidad compartida que este canto busca cambiar bueno realmente impactante lo que ha generado este proyecto de las tesis vamos a cambiar de tema para contarle del caos vial que se ha producido producto de los semáforos destruidos todo esto se vive en diversos lugares de Santiago y también en regiones ¿cuándo se van a reponer y lo más importante ¿de dónde va a salir el dinero? claro lo que pasa es que en el país se destruyeron más de 300 semáforos y su costo supera los 10 mil millones de pesos mientras se soluciona el problema hoy debutaron vecinos que por 20 mil pesos diarios dirigen el tránsito en Santiago Centro es bien difícil hoy calcular la cantidad de semáforos destruidos las intersecciones complejas y la falta de movilidad en la región metropolitana una vuelta por Vicuña Maquina nos da una muestra de la destrucción de semáforos en una de las principales calles de la capital aquí aparecen ellos civiles que por iniciativa y unas monedas dirigen el tránsito si pues algo estoy haciendo usted sabe que hay que hay que ganarse ahora algo en vez de estar en la casita muy bien crecido todos los días vienen gracias a Dios le dan una monedita si me gana todos los días unas buenas monedas y hasta cuánto que estaban los semáforos ya con un mes más de un mes don Francisco lleva 45 años arriba de su taxi lo ha pasado mal con un tránsito complejo casi todo el día aquí el de la ley es más fuerte no más mete su auto no más con él recorremos parte de Santiago Centro el eje del parque forestal y las cercanías de la plaza Italia su experiencia indica que quienes dirigen el tránsito tienen dispar comportamiento han ayudado mucho en este sentido pero no están en todos lados ¿me entiendes? vaya pionono están súper agresivos los muchachos con las banderas tapando los vehículos ayer me pasó allá agresivo y hay que estar obligado a darle plata a uno y no solo eso ante el caos vía los conductores están cree él muchos más estresados en todos lados hay problemas si usted va pionono también no hay un semáforo en pionono harto el estrés muy estresado mire a mí me chocó recién me he chocado el auto si en eso estaba ahora me echó una micro me echó con el auto por eso el volver a retomar la movilidad de la ciudad es lo que más preocupa hoy a las autoridades según el ministerio de vivienda y urbanismo en el país se han destruido cerca de 300 semáforos 118 solo en la región metropolitana lo que tendrá un costo de 10 mil millones de pesos el serbio ha comenzado a entregar recursos a los municipios para las reparaciones 30 millones de pesos cuesta reemplazar totalmente un semáforo y en la región metropolitana ya hay contratos firmados hay 12 que ya están en funcionamiento y esperamos tener los 35 más prioritarios antes del 15 de diciembre y en lo que queda del mes de diciembre y parte de enero recuperar esos 118 Concepción Valparaíso y Antofagasta en las regiones más complejas el problema para reemplazar los semáforos es un problema adicional los proveedores de semáforos son pocos y ninguno estaba preparado para la magnitud del daño la unidad operativa de control de tránsito ha priorizado los ejes a reparar primero una complejidad también para los peatones no hay semáforos por ninguna de las calles ni aquí ni en la próxima entonces los autos no siempre se detienen cuando las personas desean pasar es un peligro caótico la pasada para allá hay que prácticamente depender de la buena voluntad de los automovilistas por eso el municipio de Las Condes en ayuda al de Santiago Centro capacitó a 25 personas que desde las 7.30 y hasta las 11.30 de la mañana dirigirán el tránsito por 20.000 pesos diarios con el semáforo humano para ayudar a la normal circulación de los vehículos porque aquí tenemos 47 cruces que han sido dañados ya están contratados agronarios por el municipio de Las Condes son 25 personas mitad de Santiago mitad de Las Condes hay algunos que eran cocineros otros que eran choferes una ayuda que de funcionar podría replicarse a otras comunas reparar todos los semáforos será un proceso lento los tacos que se hacen no es porque nos podemos pasar rápido sobre todo cuando pasa el pioneta tenemos que dar la preferencia al pioneta está extremadamente complicado no es que no te van a pasar los taxistas accidente el choque por alcance los proveedores de semáforos no están dando basto el Servio salió en rescate de los municipios y pondrá el dinero 10.000 millones que saldrán del fisco para reparar los más de 300 semáforos dañados un proceso costoso y que también será lento y comerciantes y el municipio de la cisterna presentaron un recurso de protección ante la corte de apelaciones de San Miguel ello por los constantes saqueos y la inseguridad claro los vecinos reclaman la escasa presencia policial en este sector en la comuna los locales en tanto siguen funcionando a media máquina e incluso algunos ya piensan en el cierre el arriendo es poco pero no se está haciendo ni siquiera para el arriendo ni para la patente ni para nada lo más probable es que tengamos que cerrar Irma tiene 69 años y asegura por estos días mantiene abierto su bazar de la gran avenida con Vespucio casi como para ver pasar el tiempo los descolgados del estallido social aquellos que amenazan constantemente con el denominado saqueo la tienen entre las cuerdas tanto que ya piensa en darle un cambio radical a su vida si tiene que cerrar como me cuenta como se va a mantener que va a ser me voy del país ¿de donde a usted? yo llegué de Venezuela hace 13 años pero pienso pienso regresar a Venezuela esta es la idea ¿cree que allá puede encontrar una mejor situación que lo que le pasó? creo que si al menos mi familia vive allá están todos bien más de una década en Chile una forma de vida que esta comerciante está dispuesta a darle un giro si las cosas no mejoran son las historias que se encuentran en medio del desolador paisaje que se aprecia al circular hoy por este sector de la cisterna la estación intermodal blindada con containers se convierte en la principal postal e ícono de una realidad que golpea a todos en este sector sin distinción a todos esto lo quemaron pues 18, 19 ya lo quemaron entero entero, entero mire tiene que ver que es una instalación nueva ahí mire todas las cenizas me quemaron todas mis cositas que yo tenía aquí adentro en ese lugar Raúl mantenía sus pertenencias mientras se desempeñaba por más de 7 años como estacionador de autos en ese strip center hoy solo quedan vestigios de aquello el saqueo fue total siendo él y quienes trabajaban en estos locales los perjudicados hoy reparte volantes para poder hacerse de unos pocos pesos de futuro en este lugar ya lo ve ni habla felicito a los chiquillos que se tienen para arriba pero ya llegaron un combo que ya se basa del límite de que mire hay delincuencia este no es manifestación ni paro este ya es delincuencia pero cuántas personas como yo cuántas personas dejaron sin trabajo este era el panorama hace una semana justa en este mismo sector comercial una turba amenazaba con saquear los locales y en específico la joyería que se ve en esta imagen para los locatarios es este hombre que levanta su mano portando un guante uno de los encargados del grupo aquel que da la señal para ejecutar lo que para todos acá es una actividad evidentemente planificada son estos episodios los que se quieren erradicar desde esta zona propiciado según los mismos comerciantes y el jefe comunal por la escasa presencia policial nosotros con los vecinos estamos todos unidos para defendernos de los delincuentes de los saqueadores esfuerzo de muchos años no hemos podido trabajar ni un día porque está justo al lado de la municipalidad donde asaltaron las farmacias asaltaron el edificio con sitorial y las personas nosotros tenemos miedo de trabajar aseguran que la cisterna ha quedado en el limbo en buen chileno a la buena de Dios nos dicen por eso este lunes estas mismas organizaciones de comerciantes y microempresarios junto al alcalde presentaron un recurso de protección ante la corte de apelaciones de San Miguel que estamos pidiendo aquí que se nos garantice el orden público y la seguridad pública en la cisterna para nuestros comerciantes en Gran Avenida pero también para nuestros vecinos y esto puede servir sin lugar a dudas para otras ciudades que ya prácticamente no existen vayan a Valparaíso vayan a Antofagasta la cisterna ha sido declarada por sus propios vecinos como la segunda plaza de Italia quieren que eso acabe que los saqueos no existan más y por sobre todo que este polo comercial vuelva a lucir como un mes y medio atrás y de la crisis a la acción climática ese es el llamado que se está haciendo desde España donde se realiza la COP25 que es presidida por Chile bueno queremos conocer más y tomamos entonces contacto con los detalles de lo que ha ocurrido ahí durante esta jornada nuestros enviados especiales están ya en Madrid Daniel Silva ¿cómo estuvo la jornada? ¿qué tal Daniel? Buenas noches comenzó justamente hoy en Madrid muy temprano la COP25 11 días de negociaciones para evitar mitigar el cambio climático que van a estar lideradas ya en lo formal por nuestro país así es la ministra Carolina Schmidt entonces asume la presidencia de esta conferencia de las partes los detalles de esta jornada que tuvo algunas voces disonantes respecto también de los desafíos pendientes en materia medioambiental que hay en Chile los vemos en la siguiente nota era la persona más esperada en el salón todo estaba listo la sesión número 25 de cambio climático de la ONU estaba comenzando pero esta vez con una chilena a la cabeza en Chile y en el mundo estamos viviendo crisis sociales y ambientales para enfrentar las crisis debemos volver a las bases escucharnos reconstruir confianzas referencia a una crisis social que aún se mantiene y cuyos ecos resonaron en la capital española justicia para el pueblo justicia climática luchemos con Chile por la libertad es una situación de solidaridad entre pueblos que nos parece fundamental en los tiempos de criminalización de la protesta social que existe no solamente en Chile sino que en otros países también en América Latina lo que estamos diciendo el mismo que están diciendo el pueblo chileno en la calle no son 30 pesos son 30 años a esa misma hora se reanudaba la asamblea plenaria pero faltaba el dueño de casa el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se sumó a la inauguración dando el vamos oficial a la COP25 el éxito de este encuentro será sobre todo y ante todo el éxito de Chile jefes de estado delegaciones diplomáticas 196 países estaban listos para iniciar las primeras presentaciones pero antes de eso pero quiso sin embargo enviar unas palabras de bienvenida que me gustaría mucho poder compartir con ustedes el compromiso de Chile con la lucha contra el calentamiento global es firme claro y permanente por eso duele no estar hoy en Madrid pero siento que mi deber es estar en Chile enfrentando los duros tiempos que hemos vivido cada país manifestó sus posiciones Chile presentó la agenda final de temas que serían negociados 11 días cruciales que contarán con el apoyo de nueva evidencia científica tenemos que alcanzar metas que son muy ambiciosas donde tenemos que cerrar un acuerdo de París para lograr ese gran anhelo que es pasar de la negociación a la implementación Chile asumió un rol clave en el combate mundial contra el calentamiento global posición privilegiada que desde la sociedad civil llaman a aprovechar sobre todo en medio de la crisis y Chile lamentablemente a pesar de hoy día estar cumpliendo el rol que tiene en esta cumbre del clima no ha hecho lo suficiente hoy día tenemos zonas de sacrificio con gente que se está contaminando todos los días entonces en todo el contexto de discutir una nueva constitución que en ese mismo año ocurra una cumbre tan importante nos obliga a poner el medioambiente en el centro del nuevo Chile que nosotros queremos nuestro país que enfrenta estas dificultades que son dolorosas tiene una meta clara ¿verdad? eliminar todas las centrales a carbón de nuestro país al año 2040 el presidente nos ha pedido buscar alternativas para acelerar ese proceso de cierre de las centrales y estamos trabajando nosotros queremos que sea lo antes posible nuestro país asume la vocería en representación de América Latina y el Caribe la tarea es titánica tanto en casa como en el mundo uno que ya no aguanta tanto castigo y que aún estamos a tiempo de salvar se acabaron las presentaciones este martes ya comienzan directamente las negociaciones entre todas las partes y en esta ocasión de manera inédita también se suman a esta cumbre líderes del mundo de la agricultura de la economía de las finanzas porque ya es hora de proponer soluciones con números con propuestas concretas sobre la mesa propuestas que también van a venir desde la sociedad civil desde la puerta de IFEMA la feria de Madrid este fue el despacho para 24 horas de Juan Pablo Muñoz en la realización y Daniel Silva reportajes 24 y de vuelta a nuestro país y en la capital la comuna de Santiago ha sido el epicentro de las movilizaciones con marchas y convocatorias prácticamente a diario el casco histórico de la capital ha experimentado una profunda transformación ¿de qué se trata? paredes rayadas modelario público vandalizado y la proliferación del comercio ambulante amenaza todo esto convertir a Santiago en tierra de nadie mire es un día martes y la comuna de Santiago se convierte nuevamente en escenario de una movilización ahora convocada por organizaciones sociales y gremiales en esta jornada de huelga general la marcha se concentra en Alameda y Plaza Baquedano el epicentro de las manifestaciones durante los últimos 44 días un sector donde prolifera un comercio ambulante que ofrece productos de todo tipo desde banderas agua y comida pasando por cerveza mojito y cigarrillos hasta ondas mascarillas guantes y antiparras elementos que a menudo son utilizados por quienes se enfrentan a carabineros en escarabuzas que se repiten en las inmediaciones del vandalizado monumento al general Baquedano a solo metros del punto que concentran las manifestaciones se encuentra el barrio Lastarria un sector que se había consolidado como polo turístico y gastronómico pero donde la cantidad de público ha bajado en forma notoria en las últimas semanas cuando tú tienes estos lugares donde no hay luz donde están rayados donde están dañados donde no tienes lugares en donde poder caminar claramente hay esa sensación de inseguridad y esa sensación de seguridad es una pérdida automática porque yo no me voy a querer venir a tomar un café porque yo no voy a querer utilizar el servicio hotelero el barrio Las Tarres por ejemplo que ha sido fuertemente golpeado en lo que se está denominando como la zona cero ¿te das cuenta? yo no voy a querer venir al teatro ¿cómo se me va a ocurrir venir al teatro? en circunstancias que aquí hay una sensación de daño permanente de inseguridad permanente luego de cada jornada de protesta que generalmente termina con incidentes entre encapuchados y carabineros llega el turno de la unidad de control y mitigación urbana de la municipalidad de Santiago Central para unidad de control Central con las buenas noches está disposed en condiciones a la población funcionarios que realizan labores de patrullaje por las calles de la comuna además de colaborar con el despeje de barricadas todo esto para que al día siguiente puedan circular los vehículos del transporte público en las últimas semanas los llamados por saqueos a locales comerciales se han vuelto a recurrir el despeje teníamos nosotros una tasa más menos alta de asalto a transeúnte lo que entre comillas en la jerga popular se conoce como cogoteo cierto que se ubicaban a un transeúnte que presuntamente portaba dinero o especie de valor y esa persona era asaltada lo recolaban dos o tres lo asaltaban y ese tipo de delito ha disminuido pero ha crecido otro tipo de delito cierto como el saqueo el robo en lugar no habitado que ha crecido notoriamente casi indefectiblemente al término de cada convocatoria se producen incidentes episodios que suelen derivar en delitos de robo en lugar no habitado el conocido saqueo que ha afectado al comercio de Santiago Centro los delincuentes ya han hecho como su cultura el tema de saquear y de robar y por eso que nosotros reforzamos los pasos de los pasos preventivos a fin de que esta gente vea que estamos y también en un apoyo constante y permanente a la labor de carabineros que si que han tenido alto trabajo uno siempre espera que las instituciones funcionen y en eso están las instituciones nosotros hemos visto diariamente carabineros con un tremendo esfuerzo un gran despliegue hemos visto también procedimientos de la PDI nosotros tenemos una visión privilegiada porque tenemos una gran cantidad de cámaras de televigilancia no cierto imágenes que son en comportía tenemos un convenio con la fiscalía nosotros portamos todas estas imágenes de saqueo de procedimientos que se dan en torno a estas marchas o estas protestas ya que se salen de una protesta normal no cierto las cifras de la comuna epicentro de las manifestaciones no dejan de impactar 17 monumentos vandalizados 20.000 metros cuadrados de fachadas patrimoniales rayadas 1400 luminarias públicas y 43 cámaras de seguridad inutilizables 110 cruces semaforizados con daños y 1100 señales de tránsito destruidas 1143 contenedores de basura afectados por el vandalismo panorama desolador que llevó al embajador de Argentina en Chile cuya sede diplomática fue atacada hace casi un mes por encapuchados a decir que Santiago era tierra de nadie cuando yo hoy día derribo monumentos cuando yo hoy día tengo más de 20.000 metros cuadrados de fachadas patrimoniales rayadas y destruidas cuando tenemos más de 290.000 metros cuadrados de rayados y también de daño y así tantos miles de metros cuadrados de veredas rotas de luminarias quemadas vandalizadas de contenedores de basura cuando la misma ciudadanía nos dice por favor retiren la basura ¿dónde dejamos la basura? son los mismos contenedores quemados entonces más que la tierra de nadie porque por mucho esfuerzo que nosotros pongamos con fiscalización solicitando apoyo de carabineros permanentemente nos damos abasto nos damos abasto para una cosa que superó con creces lo que hoy día un municipio puede realizar movilizaciones que han trastocado el funcionamiento de la comuna no nos han dado tregua desde el 18 de octubre es bien impresionante caminar por Santa Lucía cruzar a Ramón Corbalán estar en Izaguirre carabineros de Chile en la calle Namur ¿y quién ha resentido esto? más que dar una cifra que llevamos cerca de 3.800 millones en destrozos es ponerle cara a los vecinos residentes a los comerciantes que no han podido abrir la comuna de Santiago está de luto por toda la destrucción que hemos tenido y las consecuencias derivadas de aquello caminar por las calles ahora por sí solo tenemos las veredas picadas para sacar rocas de tirar el comercio ambulante completamente desatado ahumada puente, estado el propio eje de la Meda previo al estallido social la municipalidad de Santiago y carabineros habían trabajado en conjunto para erradicar el comercio callejero pero luego del 18 de octubre todo volvió a foja cero y las calles y paseos peatonales del casco histórico lucen repletos de vendedores ambulantes el centro se podía caminar sin ningún inconveniente no había se habían disminuido notoriamente los delitos el robo el lugar no habitado robo por sorpresa los hurtos habíamos trabajado también lo que es el tráfico de drogas entonces y la verdad es que el centro estaba maravilloso pero después del 18 de octubre a raíz de todos estos hechos que son muy muy violentos la verdad es que esto hay un retroceso no podemos negarlo ¿ustedes tienen las herramientas si no es con carabineros para poder combatir esto? no específicamente en el comercio legal es muy difícil por cierto porque si fuera gente más civilizada que tuviera un poquito más de cultura a lo mejor lo podríamos hacer pero la atribución legal del decomiso específicamente son de las policías nosotros por eso hacemos estos operativos quizás no con la periodicidad que lo estábamos haciendo anteriormente pero lo seguimos haciendo pero en conjunto con las policías con carabineros principalmente y como el foco de carabineros está puesto en el control del orden público la presencia de personal policial en las calles del centro de Santiago se ha visto reducida a su mínima expresión especialmente en horario nocturno la cajuicio del jefe comunal genera una sensación de inseguridad aquí carabineros claramente está sobrepasado y nadie lo puede negar las cosas son lo que son carabineros está haciendo una tremenda pega pero lógicamente ha tenido que dejar de lado otras funciones que hacía como el patrullaje nocturno en nuestros distintos barrios tenemos algunos sectores de la comuna tomados por el narcotráfico absolutamente tomados y los municipios ahí no tenemos ninguna facultad ninguna hacemos y coayudamos a ellos a través de nuestros móviles nueva jornada de manifestaciones en Plaza Baquedano mediante cámaras de televigilancia la dirección de seguridad ciudadana de la municipalidad monitorea los puntos críticos de la comuna hay grupos y ya no lo digo yo lo ha hecho un montón de gente ¿no es cierto? que efectivamente se apartan de lo normal ellos van por la ilegalidad por la no normalidad por el desmán por la incivilidad por el destrozo aquí me dice usted eso no es normal es gente que no que está esperando otra cosa como telón de fondo las movilizaciones aparece una ciudad como Santiago que languidece a la destrucción patrimonial y al impacto de la violencia en la actividad económica se suman las secuelas provocadas por la cancelación de tradicionales eventos de fin de año cosas puntuales todo lo que es Árbol de Pascua en la Plaza de Armas los fuegos artificiales en la Alameda tradiciones de décadas no se va a realizar ninguna y el centro empieza a decaer empieza a llegar la prostitución el microtráfico los fines de semana ya venían familias aquí a almorzar a comer todo el eje de las tarrias forestal la propia Plaza de Armas había movimiento no era un centro muerto hoy día está totalmente despoblado y eso es lo que tenemos que hacer no podemos soltar Santiago no lo vamos a soltar aquí en la municipalidad estamos con todas las ganas los equipos municipales manteniendo el aseo los equipos de seguridad siendo ayudantes de carabineros estamos con nuestras cuatro comisarías muy conectados somos socios estratégicos colaborándoles para que ellos se enfoquen en las marchas una comuna que ha sido escenario de movilizaciones pero también el epicentro de incidentes todo como consecuencia de un estallido social que ha dejado víctimas civiles y uniformadas además de daños por casi cuatro mil millones de pesos pero el impacto en el comercio turismo y calidad de vida de los santiaguinos es algo todavía difícil de cuantificar y en noticias internacionales el secretario de estado de eeuu mike pompeo aseguró este lunes que su país ayudará a los bienes latinoamericanos que enfrentan protestas masivas como las que se viene en chile justamente esto para que las movilizaciones no se conviertan en sublevaciones sin embargo no está claro cómo se va a concretar esta cooperación en cada caso la intervención del jefe de la diplomacia estadounidense este lunes en la universidad de louisville levantó todo tipo de teorías sobre el papel que adoptará este país en los estallidos sociales que se viven en la región nosotros en la administración Trump seguiremos apoyando a los países que quieren prever que Venezuela y Cuba secuestren estas protestas y trabajaremos con los gobiernos legítimos para evitar que estas marchas se conviertan en disturbios y violencia que no reflejan la voluntad democrática de la gente aunque Pompeo no aclaró de qué forma Estados Unidos cooperará con los gobiernos que considera legítimos como Chile Colombia Ecuador y el ejecutivo interino de Bolivia analistas aseguran que es demasiado pronto para hablar de intervención militar a causa de las protestas que sacuden estos países es precipitado pensar en intervención militar o intervencionismo de cualquier tipo aquí básicamente estamos viendo una señal que quiere dar Estados Unidos que le interesa a Latinoamérica que está preocupado de esta inestabilidad de este mayor desorden que estamos viendo en la región y por lo tanto tenemos que ver si quiere prestar la colaboración que históricamente ha prestado a los países de la región me parece muy difícil en este momento me parece que lo que está haciendo es establecer declarar que efectivamente los movimientos sociales que se están llevando adelante en América Latina tienen un patrón común tienen una espalda común no nos olvidemos que las declaraciones anteriores de Trump tenían relación con la intervención de Rusia en estos movimientos sociales a partir de las redes sociales incluso al ser preguntado nuevamente por una incursión militar para sacar al chavismo del poder en Venezuela Pompeo aseguró que su país ha aprendido de los errores hemos aprendido de la historia que el riesgo de usar la fuerza militar es significativo por eso hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinchas de los ingresos petroleros que les pertenecen a los venezolanos y no a los bolsillos de su régimen Estados Unidos insistió este lunes en la idea de que los gobiernos de Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel están detrás de las protestas en varios países de la región una duda que subyace desde el llamado foro de Sao Paulo sin embargo en la práctica los estadios sociales en países como Chile Colombia Ecuador y Bolivia lo único que han mostrado tener en común es el hartazgo popular frente a la desigualdad que impera en América Latina y de vuelta nuestro país en una gresca de proporciones terminó un altercado entre dos conocidos en las graderías de un partido amateur esto en el estadio de Yumbel en la región del Bío Bío claro esto que partió como una pelea a puños terminó con amigos y conocidos portando palos y piedras miren graderías en el estadio de Yumbel Estación el último partido de cinco que se jugaba en ese día dos personas se trenzan a golpes uno de ellos bajo la influencia del alcohol el partido se interrumpe mientras dure el altercado lo que me preocupó fue de ir a ver mi hijo que estaba jugando y en cuanto a todo eso después se armó el tumulto se siguió generando acá afuera el estadio precisamente fue afuera donde la situación llegó a mayores el que quedó peor en la pelea fue por primos y conocidos para enfrentarse a la familia del otro involucrado le pegaron a Carlitos palos y piedras como armas aunque hay quienes vieron algo más pasaron bueno con gallos con cuchillos que eran inmenso de grande más pasaron hombres que venían así con los ojos para la cola de moreteado y la pelea no fue del partido sino la pelea que fue aquí afuera aquí el error que cometió fue la ANFA porque se trajo los partidos todos los partidos acá eran muchos partidos y aquí este pueblo aquí chico el estadio poco carabineros casi nada porque no sellaron este fútbol a la Yumbel carabineros estaban los alrededores pero no con los efectivos suficientes para enfrentar una cosa así no esperaban este nivel de violencia en un partido amateur es un hecho totalmente aislado de hecho no hay antecedentes de que hayan ocurrido durante este año de esta magnitud no había personal suficiente lo que se necesita para un encuentro deportivo porque como es tradición son encuentros que son tranquilos en la asociación de fútbol amateur ANFA de Yumbel lamentaron lo sucedido pero aclaran los hechos no tienen nada que ver con las barras o con lo propiamente deportivo si hubiese a lo mejor huido contingencia de la policía bastante a lo mejor no hubiese pasado lo que pasó y también decir que son problemas ajenos y ese es el problema que como te decía que mancha nuestro trabajo como asociación el resultado ocho heridos ningún detenido el club ferroviarios pasa semifinales por penales aunque a esta altura la imagen de los goles no será la postal del recuerdo de una tarde deportiva en Yumbel Estación bien pues recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años ahora vamos a los deportes con Fernando Solagarrieta Deportes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches vamos a partir hay muchas novedades en el día de hoy tiene que ver con lo de Wander con algunos jugadores que nos siguen en la U con el campeonato celebrado en Católica y con Colo-Colo que también hoy proporcionó mucha información tendiente a lo mismo a renovaciones a confirmaciones de algunos jugadores que continúan o no hay cuatro jugadores de Colo-Colo que no continúan para el próximo año ya esto está definido pueden venir varios más pero al menos cuatro hoy se define que nos siguen y uno de ellos es un emblema fue un emblema durante varios años obtuvo tres títulos nacionales fue elegido el mejor jugador del año durante dos temporadas en el 2014 y 2017 hablo del pajarito Valdés que definitivamente no continúa en Colo-Colo pasada las nueve de la mañana en este auto negro salió por última vez como jugador del monumental Jaime Valdés pajarito fue el primer cortado por Mario Salas para su cacique 2020 con este comunicado se hacía oficial la salida de Valdés tres torneos nacionales una Copa Chile y dos Supercopas dejó el Exparma en las vitrinas Albas que además comentó su salida hoy es el día más triste de mi vida la podadora Alba también cortó a Cristian Gutiérrez Andrés Vilches y al argentino Iván Rossi quien apenas jugó ocho partidos así comenzó el diálogo con Jorge Valdivia otro que sigue sin definir su futuro lo claro es que el mago ya recibió una oferta para continuar en Macul y además tiene la avenia de Salas pero para renovar aún queda solo resta la conversación con su familia y tomar la decisión porque el respaldo que el comandante le entregó dejó satisfecho al 10 lo importante es que Mario el profe quiere que yo siga el próximo año y eso se agradece más teniendo en cuenta lo poco y nada que jugué este año el mago además aprovechó uno de sus trucos para disipar todas las dudas sobre el Santos de San Paoli cada vez que salga mi nombre si no es de mi boca olvídense y el Morelia de Pablo Guede un gran entrenador y tengo una gran una gran admiración por el trabajo de él entonces pero algo más concreto nada y qué pasa con Esteban Paredes el miércoles podría haber novedades con el super tanque que podría extender un año su vínculo con el cacique la podadora de Mario Salas tiene a sus primeros damnificados ahora se esperan los refuerzos lo de Valdivia va avanzando es un tema de negociación económica pero las dos partes quieren renovar el vínculo y en el caso de Valdés yo quiero hacer un reconocimiento nada más lo dijo la nota conviene repetirlo seis títulos con Colo Colo como el último año no fue muy bueno la gente puede tender a olvidarse la memoria frágil pero Jaime Valdés fue muy importante en Colo Colo conviene recordarlo vamos a la Universidad de Chile que también ya empezó en el proceso de renovaciones y hay tres jugadores que definitivamente no continúan dos de ellos titulares y cuidado porque la información que hasta hoy se tiene es que por lo menos hoy martes mañana hay una reunión de Johnny Herrera con el directorio pero hasta hoy martes Johnny Herrera no estaría siendo parte del plantel 2020 de la U la U zafó del descenso la tensión se cambió por tranquilidad en el CDA llegó la hora de las decisiones Hernán Caputo fue renovado por todo el 2020 era la primera determinación que debía tomar la comisión fútbol luego vendría la poda nosotros no vamos a conversar con nadie hasta cuando no terminemos el campeonato o tengamos una definición Lucas Abeldaño Nicolás Oroz Pablo Parra Marcos Riquelme y Jonathan Zacaría no siguen en los azules hay algunos jugadores que terminan su contrato en noviembre otros que terminan contrato por término de temporada a una fecha X Uvilla está lejos de renovar Caroca y Campos López no están en los planes Leandro Venegas y Matías Rodríguez si serían renovados este martes Herrera se reunirá con los directores deportivos el capitán azul termina contrato y en la U se desliza ofrecerle un cargo administrativo Johnny quiere seguir jugando esto decía en agosto estos son tus últimos cinco meses en la U no sé la verdad yo creo que siendo súper concreto hay un desgaste generalizado hacia todas las partes por el momento me quiero proyectar hasta fin de año y esa fecha llegó en las que podrían ser sus últimas horas como capitán de la U asistió a una reunión en el CIFU para tratar la resolución del cupo Chile 4 a la Copa Libertadores ¿cuál fue la postura de los capitanes de la U y Unión? la postura es que ellos son la otra llave o sea la semifinal que correspondía para la Copa Chile y que no debería haber otro equipo que peleara por ese cupo la U quiere ir a la fase previa de la Copa en medio de un contexto decisivo podrían quedarse sin su máximo referente 13 títulos el que más ganó en la historia del club algunos ya sellaron su suerte otros continuarán Guerrera definirá su futuro este martes bueno hoy lunes también hay muchas reuniones hubo muchas reuniones en torno a la situación de Santiago Wenders y en este instante podríamos decir que por lo menos en la primera A en la primera división hay acuerdo para enmendar la inmensa injusticia cometida el día viernes arreglar ese error esa injusticia deportiva y se estaría pensando para el próximo año en un torneo con 18 equipos en primera división con lo cual habría dos ascensos que incluiría la situación de Santiago Wenders lo mismo para la segunda división profesional habría ascensos a la primera B claro se está avanzando en esto pero hoy por lo menos en la primera división habría acuerdos se necesitan ahora los votos de las otras divisiones nosotros nos sentimos vulnerados pasados a llevar estamos defendiendo lo nuestro fue el día en que el puerto se hizo sentir que Valparaíso alzó la voz por su querido Santiago Wander su petitorio es claro exigen justicia deportiva no puede ser porque nosotros hicimos las cosas bien la gente nos apoyó durante todo el año llenando el estadio y nos están robando algo injusto que nos ha pasado siempre Valparaíso siempre Wander pero aquí estamos está toda la gente apoyando me parece una vergüenza una vergüenza me da vergüenza ajena el pueblo Caturro dejó su postura clara y no pararán hasta conseguir su anhelo que es ascender a primera no es justo que por una gente que tiene dinero fallarse mal bolsillo y dejar 16 y 16 nos vamos abajo aparte del pueblo Wanderino diferentes actores del fútbol han mostrado el deseo de revertir la situación como el caso de algunos presidentes de clubes que llegaron este lunes hasta la sede de la ANFP para reunirse con el presidente Sebastián Moreno el consejo de presidentes soberanamente decidió una alternativa el viernes pasado en el mismo consejo claramente esa decisión votada por el mismo consejo de presidente causa daños la idea es dar vuelta a la votación del viernes pasado y que Wanderers ascienda a primera A y que San Marcos haga lo mismo pero a primera B queda analizar el caso de la Serena y Colchagua lo que tenemos que hacer y no vamos a sesgar ningún instante en agotar todas las instancias de diálogo y aperturas con los clubes hoy día vimos una excelente disposición de los clubes para corregir enmendar esta situación miramos también con cierta esperanza en el sentido de que se puedan revocar las decisiones y poder tener una decisión un poco más equitativa y que signifique llevar a Santiago Wander a primera división además este lunes en la sede del CIFUP el capitán de Wanderer se reunió con Gamadiel García Esteban Paredes Johnny Herrera y Diego Sánchez la conclusión es que tiene que prevalecer la justicia deportiva se le informó a los jugadores de qué manera se actúa de qué manera y qué es lo que se va a solicitar lógicamente siempre en el sentido futbolístico de las resoluciones que pueda tomar el Consejo Presidente En Valparaíso este lunes continuaron las medidas un grupo de abogados junto a la Corporación Santiago Wanderers que interpusieron un recurso de protección contra la NFP Hemos decidido presentar un recurso de protección en forma urgente pidiendo una orden de no innovar a fin de que los efectos de la votación y del acuerdo tomado el viernes 29 se suspenda para que así no se lleve a efecto la reunión del día viernes en la cual tiene programado aprobar las bases para el torneo del año 2020 El tema de Santiago Wanderers está lejos de estar zanjado se vivirán días importantes para tratar de revertir la situación lo único claro es que deberá haber mayoría en el Consejo de Presidentes que se volverá a reunir el próximo viernes Es necesario y justo que se haga Bien como hoy día también celebró en justicia creyó su campeonato la Universidad Católica que suma su segundo título consecutivo la estrella 14 del club estudiantil en su historia con la copa en las manos del presidente Juan Tagle y el capitán José Pedro Fuenzalida los cruzados celebraron de esta manera de forma privada dentro del estadio digamos en una ceremonia deportiva básicamente también sin mayores festejos no a nivel público entendiendo la situación que se está viviendo en este momento y que además decían ellos no fueron campeones en cancha pero lo hicieron como corresponde y después de eso además se fueron a una actividad social en Renca para encontrarse con parte de su hinchada bueno todo esto es la parte positiva para los hinchas católicos pero también hay un tema que inquieta cuál la continuidad de Gustavo Quinteros que todavía no está segura en la Universidad Católica que es campeón este año con un 73.6% de rendimiento el tema de Quinteros preocupa ¿por qué? porque tendría ofertas de México y de Estados Unidos y él abrió la puerta a la posibilidad de irse y no vamos a ir con esto que es la información a nivel internacional porque Lionel Messi sumó su sexto balón de oro y se convirtió así en el jugador más galardonado de la historia del fútbol superó en la competencia por el trofeo al defensa del Liverpool Virgil van Dijk al delantero Sabio Mané y también a Cristiano Ronaldo su eterno competidor en compañía de su mujer y dos de sus tres hijos en la ceremonia el rosarino recibió el premio y agradeció a sus compañeros por el espectacular año que lo hicieron recuperar el balón de oro que fue entregado en la temporada anterior a Luka Modric el primero lo consiguió en el 2009 el primer balón de oro que ganó de manera consecutiva hasta el 2012 para repetir otra vez el 2015 el gran acente a la gala fue Cristiano Ronaldo que después de entrarse por una filtración al resultado de esta se excusó por tener un compromiso anterior respecto a esta situación porque además tenía una premiación en el calcio italiano donde el portugués está nominado o fue nominado en varias categorías entre ellas la de mejor jugador de la temporada en Italia y con esta información deseando que además se recupere la justicia deportiva en el consejo de presidentes y que suban los equipos de primera B a primera división y de segunda división profesional a la primera B como corresponde así con este deseo nos vamos en el bloque deportivo viene una pausa comercial y ya están de vuelta Iván y Carola buenas noches gracias estamos de vuelta para contarle qué es lo que va del año 5.000 personas han contraído el VIH en nuestro país bueno y frente a esta verdadera epidemia el Ministerio de Salud lanzó su nueva campaña de prevención control y diagnóstico del virus esta nueva iniciativa comunicacional se lanza en coincidencia al día internacional de la lucha contra el SIDA así que ahí está el signo es necesario que usted se haga por supuesto el test es positivo saber que hoy juegan todos los titulares también es positivo saber si vives con VIH hazte el test de VIH con un mensaje centrado principalmente en el diagnóstico el Ministerio de Salud lanzó su nueva campaña de prevención control y educación del VIH a nivel nacional es positivo saber cómo cuidar el planeta también es positivo saber si vives con VIH hace el test de VIH porque es simple y fácil a través de esta campaña el Minsal pretende a diciembre del 2020 alcanzar las directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al control de esta epidemia 90% de las personas que viven con el virus VIH lo saben el 90% de ellas está en tratamiento y el 90% de ellas está en un buen control con ausencia de circulación del virus en sus fluidos corporales sangre y otros cifras oficiales dan cuenta que en nuestro país cerca de 71.000 personas conviven con el VIH de esas a lo menos 61.000 han sido diagnosticadas solo este año el ISP ha confirmado 5.000 nuevos casos tiene un mensaje muy claro es positivo saber hazte el test de VIH y por qué es tan importante que nos hagamos el test de VIH porque en la medida que nos hacemos el test y sale positivo accedemos a un tratamiento que hoy día está en el auge que es gratuito y que de esa manera las personas pueden tener una vida normal llevando una enfermedad crónica según cifras del Minsal este año más de 13.000 personas se han realizado el test del VIH lo que significa un aumento de un 84% respecto del año anterior son muy bienvenidos en cuanto a que las personas están acercándose a los consultorios para saber si realmente tienen o no el virus del VIH según la fundación Chile Positivo esta nueva campaña conceptualmente está bien elaborada tiene buenos contenidos pero es más de lo mismo por ejemplo no aborda el tema de la prevención combinada hoy hablar de prevención combinada implica hablar de PrEP de condón vaginal de condón de PND de lubricante de tratamiento para otras infecciones de transmisión sexual no se habla de la mejora de la herencia al tratamiento de las personas con VIH no se habla de la indetectabilidad de que una persona cuando está en tratamiento y logra estar indetectable no transmite el virus a otras personas además de alcanzar el 90% de cobertura el Minsal pretende que la OMS declare a Chile país libre de la transmisión madre feto o vertical del VIH vamos a nuestro sitio 24horas.cl las personas contagiadas por el virus han aumentado constantemente en los últimos años y la cifra se desglosa los hombres mayores de 15 años son quienes más contraen SIDA bueno esta es la radiografía del VIH en nuestro país cuántos y quiénes son los más afectados además de cómo prevenir toda la información la pueden encontrar en 24data en nuestro portal 24horas.cl y con esa invitación y con esa información vamos a la pausa ya regresamos ya estamos de regreso con las noticias el proyecto está muerto así calificaron senadores de la oposición la iniciativa que pretende que las fuerzas armadas reguarden la infraestructura crítica y diversas opciones surgieron una de ellas crear un nuevo estado de excepción alternativa que por el momento no convence a los miembros del gobierno firmaba el ministro de defensa el ministro del interior y finalmente el presidente Sebastián Piñera era el proyecto que busca que las fuerzas armadas resguarden la llamada infraestructura crítica del país reforma la ley orgánica presentada el martes 26 de noviembre yo diría para términos prácticos el proyecto de ley que presentó el gobierno la semana pasada está muerto no tiene respaldo entre nosotros y creo que el ministro Espina está buscando otro camino y ese camino es que el proyecto se legisle como reforma constitucional fórmula que requiere más votos pero que generaría mayores consensos enamorémonos de los objetivos los instrumentos que se usan son parte del legítimo debate parlamentario y si es una reforma constitucional la que definitivamente logra que aprobemos rápido este proyecto bienvenido sea una reforma constitucional que crearía un nuevo estado de excepción el pensar en un estado de excepción de rango menor que solo permite a los militares resguardar infraestructura crítica pero que no asuman ninguna responsabilidad sobre el orden público cuál es la diferencia es que se determina como dijimos un nuevo estado de excepción que algunos llaman estado de alerta que tiene como característica que el orden público no se entrega a las fuerzas armadas sino que las fuerzas armadas están dedicadas solo a una función muy específica que es cuidar infraestructura crítica fue así como de la comisión de defensa el proyecto pasó a la comisión de constitución del senado el problema es que el gobierno no es partidario de la creación de un nuevo estado de excepción no es un estado de excepción porque la esencia del estado de excepción es que se restrinjan derechos de las personas y esta norma de que las fuerzas armadas colaboren en la custodia de la infraestructura crítica no pretende restringir ningún derecho a ningún chileno para este martes se fijó una nueva reunión de la comisión de constitución para revisar el proyecto que busca que las fuerzas armadas puedan resguardar la infraestructura crítica la comisión invitará al ministro del interior y a abogados especialistas para analizar cómo transformar la iniciativa en una reforma constitucional 24horas.cl aunque corre el riesgo de una posible descalificación por parte de la FIFA por recurrir a tribunales judiciales para reclamar por su ascenso a la división de honor preguntamos en Facebook ¿estás tú de acuerdo con la apelación presentada por la corporación de Santiago Wonders a la justicia ordinaria? el 85% contestó que sí mientras que el 15% restante dijo lo contrario recuerde que todavía puede votar y dejar su comentario en nuestro fanpage 24horas.cl y mucha atención también porque ya estamos en el último mes del año y muchas personas no han cobrado sus beneficios estatales claro el Instituto de Previsión Social cuenta con la aplicación IPS en línea para revisar si tiene subsidios o bonos que no han sido cobrados ¿cómo funciona? todos los detalles están en 24horas.cl y antes de despedirnos queremos contarles que nuestra nueva teleserie nocturna ya tiene fecha de estreno hablamos de Erkay el fenómeno televisivo 2019 en Turquía que llega a nuestras pantallas y lo hará el domingo 8 de diciembre después de 24 horas central una producción que está marcada por una historia de amor por tradiciones familiares y venganza que usted no se puede perder a continuación un avance exclusivo mire ¿quieres que te cuente la historia de los Sadoglu? comienza con un hombre llamado Hazar él era un hombre muy malo un día llegó de mañana y mató al padre de un pequeño y secuestró a su madre a ese pobre pequeño inocente y puro le arrebataron su felicidad quedando huérfano vengaré a mis padres cuando crezca si me diera su bendición quisiera traer a mi madre y a mi hermana a su casa para pedir la mano de su nieta madre no quiero hacerlo no puedo ayudarte hija mía dime por qué razón no me quieres nunca voy a confiar en ti ¿qué debo hacer para que confíes en mí? poner un columpio en el cielo ¿un columpio en el cielo? está bien lo haré mantén la cabeza fría Miran Aslanbey el corazón frío ella es de la familia de tu enemigo tú no sabes quién soy en realidad no eres nadie para mí el cielo es testigo de mi odio no olvidaré lo que me has hecho nunca no voltees esto se terminó entre el amor y la venganza gran estreno este domingo después de 24 horas central solo por TVN no olvídalo no olvídalo no olvídalo no olvídalo si no olvídalo